Tenemos un tema central que más adelante tendrá su ámbito para que cada uno de nosotros demos nuestra opinión. Pero no puedo dejar de tocar lo que ha estado ocurriendo en la Judicatura Nacional. Aunque se ve un ambiente arriba un tanto estable, cada órgano funcionando, pero a lo interno y de forma profusa, es decir, muy sutil, se han venido dando cambios, haciendo cambios, que no son del nada halagüeño. Porque vemos una cierta irreverencia a quienes han logrado tener una vida y conducta en la Judicatura. Y eso lo digo porque han trastornado el curso de la misma a partir de aquel episodio que se dio en el Consejo Nacional de la Magistratura con Miriam Germán. Y a eso me voy a referir. Y si vemos lo que sucedió con Miriam Germán, con el único propósito de hacerla saltar del cargo, no porque tuviese alguna investigación o proceso seguido, de especulación y de un papelito que le llevó un abogado que precisamente fue favorecido posteriormente con algunas cosas porque estaba sometido a la justicia por unos hechos que no vienen al caso. Pero Miriam Germán fue destituida cuando no correspondía y sin agotar el debido proceso. Pero vemos cómo se ha ido también usando el poder del Consejo con este grupo político que entró a dirigir la Suprema Corte en los demás estamentos. Vimos entonces, y que me quejo porque en algún momento asistimos a la rueda de prensa aquí en San Francisco de Macorís, cuando la magistrada Aleida Mena, después de veintitantos años de ejercicio, con un... y a pesar, oiganme esto, a pesar de que en enero de este mismo año había recibido título de carrera administrativa, de haber llegado a ser admitida la carrera administrativa... Pues ya tendría como veinte como juez, pero tiene cuarenta y pico en la carrera. La carrera, obviamente. Pero sobre todo eso, son episodios que desalientan a todo ser humano que esté desarrollando una función que debiendo de tener estabilidad emocional y no tener prejuicios dentro del ejercicio, aquí a cualquiera le sorprenden cómo se están manejando las cosas. Y eso de Aleida, muy parecido a lo de Miriam, es el modo operando y parece de este Consejo del Poder Judicial. Que en anterioridad, cuando estuvo Mariano, yo le había dicho que en vez de convertirse en ese órgano regulador de evaluación y de fortalecimiento de la independencia, de la seguridad de los jueces, era como una especie de espacio inquisidor donde con simplemente una denuncia hacían saltar al mejor de los profesionales del área. Cosa que desdice de lo que ha sido el propósito de la eficientización de la nueva normativa administrativa del Estado, de la relación de estos con el ciudadano, del ciudadano con estos. Totalmente divorciado. Consejo del Poder Judicial arremete contra quien se le denuncie sin el debido proceso en muchos de los casos. Aquí tenemos entonces una inclusión de nuevos actores totalmente distantes, sin reconocimiento social, sin más que ser designado a las funciones. Nos toca también una procuradora nueva. Entonces yo quisiera escuchar la opinión de ustedes. ¿Cómo han visto desenvolverse en estos tiempos la judicatura, el Poder Judicial en cuanto a la designación y remociones y los propósitos que he escuchado por ahí? Que Henry estaría promoviendo una corte unificada que conozca de todos los casos y así abolir del sistema las cortes tanto civiles, el superior de tierra, una transformación. Amado, ¿cuál es tu parecer sobre eso? Mira, yo pienso que el mundo se ha diversificado bastante con este desarrollo que hemos tenido en los últimos años. El hecho de que venga una persona fuera del entorno nuestro no quiere decir que el sistema esté mal o ande mal o nos están irrespetando. En realidad, a veces, yo te voy a decir algo, en la época del perínclito varón de San Cristóbal, el querido y amado jefe, ¿por qué tú me miras así? ¿El qué? Buenos días, Gerlian. Buenos días, buenos días. El amado y querido jefe. Yo tenía un abogado amigo, bueno, familia tuya, Jovito, que Jovito decía, cuando hicieron el daño, cuando se refería a la muerte de Trujillo, cuando hicieron el daño. Pues bien, mira, yo a veces pienso que nosotros hemos involucionado con la carrera de la Judicatura, la carrera del Ministerio Público, porque antes la cosa era más sencilla, era más de pueblo. Yo recuerdo que uno terminaba su labor a las dos y media en el Palacio de Justicia y todo el mundo se juntaba en el parque a cherchar abogados, jueces, fiscales, en un banco del parque frente al ayuntamiento. Hace un recuento. Y de ahí se iban a beber cerveza donde los chinos, pobres, como le decían, a Quincín y esa gente. Entonces, qué sé yo, ahora, por cualquier quítame esta paja, te investigan, te hacen una maldad, porque, por ejemplo, lo que le hicieron a Leira Mena fue una maldad que llegar a tu lugar de trabajo después de unas vacaciones y encontrar un tipo sentado ahí y decirle, mira, yo soy el nuevo registrador de títulos. Eso es una maldad. Bueno, no solamente una maldad, una falta de respeto a la misma institución, porque, fíjate, si hablamos hoy que tenemos una especie de plan de estabilidad para el empleado público donde se limite el poder político a transformarlo cada vez que se cambie de caballo o no, o de jinete, cada vez que se cambie de jinete, es procurando de que los especializados, los que ya han obtentado por tiempo y lo han hecho bien, sus labores sean conservadas y de ahí parte la carrera administrativa a quien se le permite accesar a la evaluación para ser admitido de carrera ya buscando la estabilidad definitiva, pero como se puede elaborar con un sobresalto y un miedo y un, y un no sé, precisamente en otro gestamento, en otra, bueno, en la parte privada, eso es desastroso cuando un empleado que tiene cierto tiempo empieza a tener ciertos intereses para cumplir sus necesidades, coge un préstamo por el salario que tiene y por la seguridad que tiene del empleo y de un momento a otro lo votan, queda sin empleo, con la deuda, eso es, eso es, el presidente de la Suprema Corte prohibió formalmente la reunión de abogados y jueces, ese otro caso de este año, yo te voy a decir una cosa, eso es negativo, ¿cuál es la idea de por qué ese temor, por qué esa desconfianza tan, tan, tan clara, tan abismal con tu propio gente, con tu propio funcionario, tú no confías en ellos, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema de saber que un abogado contrario a mí en un caso se reúne, por ejemplo, con un juez como Aníbal Medrano, porque yo sé que eso tiene que ser necesariamente una reunión profesional de trabajo, de lo que puede, pero que no hay temores, no hay por qué preocuparse, o con Felo, o con cualquiera Están demostrados que no se permean. Buenos días. Sí, buenos días, equipo. Buenos días. Sobre lo que Amado estaba diciendo, el profesor, de la registradora de títulos, entonces quitaron la registradora de títulos porque no agilizaban los expedientes, pero perfecto, hasta ahí estamos bien, pero este es peor, este es peor porque nosotros tenemos un título pendiente desde febrero, desde febrero tenemos tres títulos pendientes y no nos lo han entregado, y voy siempre a registradora de títulos, ya registro de títulos y lo que me ponen es una mentira, me dicen una mentira que está en firma, que está en firma, que está en firma, que está en firma, pero entonces ese tipo no trabaja, el que está ahí, porque no tiene que trabajar, yo me imagino, Amado, que no trabaja, porque tenemos, oye, seis meses en registro de títulos, desde mensura en registro de títulos tiene seis meses. Pero oye, oye esto, la suprema es peor, la suprema dura cinco y seis años para darte una sentencia de casación, de un recurso de un recurso de casación, increíble, entonces, están buscando la fiebre en la sábana y le voy a decir algo, yo recuerdo muy bien cuando le fueron a presionar a Leida porque se le estaba acumulando trabajo, señores, no es lo mismo el registrador de títulos antes de que la mesa de evaluación determinara que ya no se iban a judicializar los casos, sino que se iba a hacer un proceso del deslinde directamente de mensura y mensura evaluaba, se llevaba y ese sedazo ya se concretaba que estaba aprobado y se manda a registro de títulos. Eso no es así. Ella tenía la obligación de evaluar punto a punto cada documento y no cuando lo quisiera un agrimensor porque le hayan dicho que ya a partir de ese momento lo que iba era de forma administrativa directo al registrador de títulos para que esa elaborara el título y posteriormente lo entregara. ¿Qué iba a pasar? Siendo justo y equilibrado la pregunta era todo el trabajo que tiene un registrador de títulos en una provincia como la nuestra ¿realmente la puede realizar una sola persona? Habría que preguntarse eso. Y tantas veces que pedía que se le aumentara el personal. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, señores. Se registrador de títulos aquí que digamos en otras comunidades pequeñas, Salcedo por ejemplo que es una provincia pequeña. Entonces, hay que ver eso. Pues yo creo que dentro de lo evaluado por participación ciudadana y que ya más adelante como tema central se va a evaluar aquí. este tema del proceder y abuso del Consejo del Poder Judicial contra magistrados, contra personas que han demostrado en su hoja de vida ser correctos. Y debe triunfar lo correcto. No lo político y lo malsano con que se está manejando este sistema. Bueno, gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Y vamos al WhatsApp mis amigos. Vamos a ver qué dicen los amigos televidentes que están de mañana.